Ay caballo, manchas blancas nunca se me va a olvidar Cuando cruzaste el río para venir a ganar Un noviembre en la mañana en el estado de Texas Se apuntaron dos caballos y se hicieron las apuestas Llevo a plateada famosa, en forma es reconocida Por mucho nombre que tengas, te agarraron la medida Nunca pensaron los gringos que la plateada perdiera Y doblaron las apuestas al empezar la carrera Se arrancaron muy parejos, corriendo de más en más Pero al llegar al cabresto la yegua se quedó atrás Corre caballito, corre y escóndete en la pradera Te quieren matar los gringos por ganar esta carrera Han pasado muchos años y te siguen recordando Dicen los americanos que te han visto galopando